Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto Gaviota que emprende vuelo, no se detiene La historia de amor que paralizó en Colombia, vuelve a enamorarnos Gaviota Es su destino que un mal amor Vista su alma del negro duelo Ingrato amor rompió sus alas Ingrato amor mantuvo sus sueños Original de Fernando Gaitán Domingo tú y yo vamos a empezar una nueva vida Altito Sebastián Café con aroma de mujer Gran lanzamiento muy pronto en las noches